A ti también. Oh, quería sacarte una foto despistado. Quiero convertirme en fotoperiodista profesional. Me gustaría documentar la ciudad, como en esta foto que hizo Peter Parker. Fue su primera portada hace ya algunos años. Quiero poder hacer eso. ¡Hala! No me puedo creer que tengas esto. La primera portada. Creo que recuerdo cuando me la hizo. Señor Jameson, soy Peter Parker. Le llamé para venderle unas fotos. Verán, mi tío acaba de morir. Tenemos que pagar la hipoteca y... ¡Parker, no he pedido una biografía! Perdón. Estoy sentado fuera del bugle, acabándome el café. Si llegas antes de que termine, echaré un ojo a las fotos. Pero te lo advierto. Bebo rápido. Pero, señor Jameson, voy en bici. ¡El tráfico! Si algo quiere, algo le cuesta. Pero... A ver, ¿eres neoyorquino de pura cepa o un turista sin sangre? ¿Neoyorquino? Pues si algo te impide pasar, lo apartas, cabrita. Si no se mueve, pues lo rodeas. Un neoyorquino siempre encuentra el camino. ¿Sabes por qué la gente vive en esta ciudad? Por los alquileres asequibles y por la calidad de vida. ¿No? Porque este cercolero imbundo es la mejor ciudad del universo. Mira, ¿por dónde vas sin peki? ¡Ay, no! ¿Pescado? Deja de buscar excusas de una vez. ¡Y sigue! ¡Oh, no! Están de obras. Nunca llegaré a... ¡Concéntrate en el objetivo, Parker! ¡Disculpe! ¿Puedo pasar? ¡Eres de Nueva York! ¡Diles qué vas a pasar! ¡Y quita, zoquete! ¡Estas son mis calles! ¡Eres de Nueva York! ¡Sí, señor! ¡Es veré! ¡Sí! Ya casi estoy. Atacaré por Washington Square Park. Me quedan un par de sorbos para acabar el café, Parker. Mejor que pongas al turbo. Para conseguir que lo maten. Gracias. ¡Deja de sonar tan abocado! Perdón. Y de disculparte. ¿Están robando a ese? Es lo que hay, Parker. Haz como si vivieras aquí. Sé un neoyorquino. Hay un millón de personas en esta ciudad. Spidey no vendrá. ¡Eh! ¡Déjale en paz! ¿Qué has dicho, piltracilla? ¡Eh! ¡Eh! ¡Es que eres un turista sin sangre! ¡Brupa! ¡Vaya! Este intenta verse el malote. ¡Se acabó! ¡A lo yo que va! ¡Te destrozaré, friki red! ¡Esto va a doler! ¡A ver, pero no para siempre! ¡Calla! ¡Que te calles! ¡Más grandes son más! ¡Oye, que no es que te haya llamado, gordo! ¡Te voy a arrancar la cabeza! ¡Lo logré! ¡Y hasta lo he pasado bien! ¿Estás bien? Sí. Porque te has parado a ayudarme. Gracias. Vaya, también se han cargado mi bici. Y ahora cómo llego al Biugel a tiempo. Oh, las fotos. Solo queda una sin arruinar. May necesita el dinero. Y yo necesito el trabajo. Puedo ir a pie. No me queda otra. ¡Fuera de mi camino! ¡Soy neoyorquino! ¡Abran paso! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¿Dónde está? ¡Abran paso! Señor Jameson, Peter Parker. Llegas tarde. Tengo algo que seguro que querrá poner en la portada del bugle. Oh, pero qué gallito vienes. Intento que note la confianza también por fuera. Como un neoyorquino. Parker, esto es horrible. La luz es plana, la composición da pena. Solo Dios sabe por qué usas carretes como los neandertales. Y te sangra la nariz. Pero tienes suerte. Necesito una foto del spider cretino para la portada de mañana. Enhorabuena, ya eres fotógrafo oficial del bugle. ¿En serio? Gracias, señor. No se arrepentirá. ¿Estás bien? Porque llevas por lo menos cinco minutos mirándola. Sí, sí. Oye, ¿me puedes presentar a ese tío? A Peter Parker. No quieres seguir su carrera. Sigue tu propio camino. Lo que sí puedo decirte es que aprendió a ir tras lo que quería. Y si un camino no funcionaba, buscaba otra forma. Vale. Pues buscaré otra forma. Dame una buena pose para que la lleve al bugle. Adelante. ¿Así bien? Sí. Cuando saltes, gira a la izquierda para que pille tu silueta. Vale. Para eso estamos. Preparado. Listo. ¡Saltas! ¡Vamos, Spidey! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Cuidado, pavos! ¡Se pasa a un neoyorquino! ¡Suscríbete!